Cada año nosotros comenzamos el año, dos meses antes volvemos a poblar con nuevos habitantes nuestra facultad y la verdad que es muy grato saber que se vuelve a llenar de chicos que en este momento noviembre de preinscripción a través de la web y en diciembre con nosotros en la primera clase y en el primer taller que realizamos de introductorio a la carrera vuelva a poblarse el aula con nuevas personalidades y este año que incorporamos la carrera de la licenciatura en agroalimentos y la posibilidad de una tecnicatura en agroalimentos tenemos la expectativa de un nuevo estudiante en nuestra facultad. La agroindustria y chicos consultando masivamente por esta nueva carrera con una amplia salida laboral que parece que es un atractivo digamos la industria nos está acompañando no solamente en el gran córdoba sino que ahora estamos abriendo una extensión hábrica bueno ustedes vienen dando la importancia a esto que es una extensión hábrica en Jesús María en un polo industrial que le sirve a la agroindustria esta formación y nuestros estudiantes que es una carrera que va a ser muy práctica tienen la posibilidad de doble titulación una tecnicatura en agroalimentos que tiene rápida salida laboral y una licenciatura que tiene cuatro años también es bastante dinámica le permite al estudiante una formación profesional de calidad universitaria por lo que creemos que esta expectativa de la carrera de grado va a tener amplia aceptación y rápida salida laboral del profesional que se forma en nuestra universidad. Durante todo noviembre en nuestra página web www.agro.unc.ar realizamos la preinscripción en una etapa web donde el estudiante se registra y desde diciembre del 3 al 20 los esperamos en nuestra sede para realizar inscripción definitiva y un taller donde vamos a estar explicando los alcances de cada título ir corroborando las posibilidades que tienen nuestros estudiantes para elegir las diferentes carreras por eso es que es importante que en esta instancia nos aprovechen para visitarnos y poder saber las ofertas y los alcances de los títulos